¿Es cierto que, según la leyenda, la Torre de Hércules, en Acoruña, estaba habitada por sirenas? El faro de la Torre de Hércules, en Acoruña, cuenta con una terrible leyenda. Se dice que en aquel lugar, en tiempos muy antiguos, se encendían hogueras para prevenir a los barcos, pero las leyendas del lugar aseguran que la torre se encontraba encantada, y dichas hogueras solo servían para atraer a los barcos a la costa, donde se estrellaban contra las rocas, y los cuerpos de los desventurados marinos eran poseídos por las sirenas que habitaban aquel lugar. Junto a esta leyenda, tenemos en las crónicas medievales el relato sobre los orígenes de dicha torre, en tiempos de la fundación de la ciudad-estado de Brigantia, en Galicia, por el rey Breogán. Ramón Sainero, profesor emérito de literatura celta e irlandesa de la UNED. Radio 5, Todo Noticias.